Ya comenzamos a grabar, espero se me escuche bien Bueno, hola Este es un nuevo video para el canal No se que es Se que no he subido video hace meses Así que bueno Voy a subir uno Perdón chicos Si hago Es que en los videos anteriores De plantas vs zombies He hecho cortes Es porque osea He estado Osea me han estado pidiendo favores Y eso por lo que estoy aquí en mi casa Así que ha sido por eso principalmente Así que bueno Como recordaran Como yo les dije Voy a hacer una serie Pero primero quiero que ustedes vean La pelea contra el del zombies Así que bueno Vamos a comenzar Y osea Ustedes me preguntaran que por que no han subido videos Y osea es por cosas Que han pasado Así que bueno Solo es por eso No voy a especificar por que Pero es por cosas que han pasado Bueno Ahora si centrandome En el tema del video Si quieren que le responda Preguntas O haga algo Me lo dejan En los comentarios Y bueno A comenzar con el juego Como siempre Ustedes ya conocen mi estrategia Aprende se me dieron De los que me gustan A mi Es que estos Después dan 75 Así que son muy poderosos Ay no se Bueno esto aquí No tengo soles Bueno me dieron buenas plantas Y una premium Que es también muy buena Así que no me puedo quejar El nivel está muy equilibrado Así que bueno Esa zeta me da soles Así que no es muy mala Así que bueno Vamos a completar Este nivel Y el del derezombos Hay algunas veces Que al final De De los Casi al final De los niveles A la mitad Hago corte Esto principalmente Es porque O sea Me doy cuenta De que O sea Ya estoy a punto De ceder el límite De los 15 minutos Que tengo Y bueno Si alguien me puede ayudar Con eso Porque o sea Siempre que O sea No se como decirles Siempre que Intento ver O sea Porque O sea No me llega El código Y tampoco me llaman Así que es algo Muy raro O sea No se si les pasa A ustedes Si alguno de ustedes Tiene canal O sea Solo Les digo Que no se Que alguien Me dé En los comentarios Que por qué Hace eso Y bueno Como dije Ahora si Centrándonos En el nivel Voy a poner Es que soy retrasado Yo voy a poner Esto Eso ahí Bueno Esto principalmente Es lo que más me dejó Esto está complicando Y si necesito ganar Si quiero ganar Digo Voy a necesitar Muchos soles De esta Muchos soles Me me olvidan Como hacerlo rápido Y por favor No se como El caraco No se que Si pues Que perdón Por no haber Subido De video En estos Últimos meses Pero Es que en realidad No he estado Mucho de ánimos Que creo Que lo puse En alguno De los comentarios Pero no se No se bueno chicos creo que voy a no no tengo el dinero dinero ay enserio me habían dado esa planta que carajos que es que no sé es un lago raro que demonios por favor no tengo más dinero por favor no creo poder resistir eso necesito soy deber gastar ese nutriente en soles esto está siendo eterno esto se está haciendo eterno chicos así que pequeño corte para cuando ya haya ganado el nivel bueno chicos ya gané el nivel es que quiero que nos alcance el tiempo para el de resombos ya que como dije mi límite es de 15 minutos si alguien me puede ayudar para resolver eso que me lo deje en los comentarios ya contra el de resombos y tal vez no sea alguna serie o de un tutorial de cómo pasarse todo el plantas versus zombies y bueno estoy ahorrando para comprarme alguna planta creo que un trébolo o algo así un diente de león creo que se llama diente de león o como sea estoy ahorrando para comprármelo y no voy a jugar el evento de wiki bestia y no voy a jugar el evento de wiki bestia el evento de la legendaria ciudad perdida mis zombies y yo enviamos nuestro informe al diario eminente de lo perdido y mal colocado saldremos en prensa y vosotros acabaréis prensados que ese nivel va a estar fácil muy fácil solo que tengo que utilizar las las cosas estas bueno una una está aquí no no me deja colocar nada no 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 me deja colocar nada en donde él está no me deja colocar nada así que esto va a estar difícil voy a esperar para colocar una planta aquí antes de que cuando vayan a llegar bueno como siempre mi estrategia bueno no como siempre pero la estrategia que yo utilizo siempre es que que demonios un avión ah ya yo he estado ahí un poquito what the fun o sea es solo eso bueno eso 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 le hace daño al derezombo si bueno voy a comenzar a plantar a plantar plantas que más a plantar a no sé ahhh los fragilistas o nutriente oportunidad maldito oh no sin embargo si le doy y también el fuego le hace daño así que eso me ayuda mucho ay cañón y tengo que intentar que no le den a las cosas esas porque ahí ya tengo una fila de plantas y digamos que no sería bueno coloqué la bonkishui en el lugar perfecto y que decirlo esa bonkishui no me la pueden matar yo que carajos coloqué bueno voy a colocar ahí que que porque ahora no puedo plantar ahí no no hijo de su mona se me olvida que también tengo que tener eso presente creo que no me lo voy a poder pasar a no ser que voy a poner esta que demonios maldito sea no creo que se la coman bueno ahora poner eso ahí otra bonkishui necesito nutrientes ya ya casi ya casi ya casi no no maldito solo una cosa maldito nunca podrán no sé qué hacer voy a poner eso ahí no es así si 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 malditos un cliente y me llevo el milagro ah, me nudo adiós no, 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 no no, 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 no yo siempre la mato siento por qué eres así no no bueno, dejaremos bueno, esto aquí y espero que les haya gustado el video no olviden darle like Suscribirse Compartir Y bueno, chao